¿Qué onda chicos? Bienvenidos al quinto episodio de Los que no saben pintar El día de hoy estoy acompañado de otro muy buen amigo Un artista que respeto, admiro y quiero mucho El güey más romántico que conozco El más aferrado a su ex El más aferrado ¿Por qué no hay que empezar a ir por acá así, güey? Güey, ahorita hablamos de eso, güey No, no vamos a tocar eso Si estuviera tu ex sentada aquí, güey No, no te pases ¿Qué le pintarías? Güey, no No, no, no Eh, Pucho Venimos de una comida, güey Que yo creo que no se hubiera armado Si no hubiera sido por ti, güey Y no porque lo organizó Kevin Ah, ok, Simón Sino porque tú hiciste que muchos de esos Se hiciera, güey, exactamente, güey Venimos de grabar con un amigo, güey Este, un podcast Queremos hacer varias cosas Y pues, bueno, me quiero empezar con Con que me platique esto ahorita, güey Un poquito de ti Si te consejas artista o emprendedor Que es la La pregunta del millón Sí, que es la pregunta, güey Con la que abrimos Pero antes de eso, güey Hablamos hace poco Y tú me dijiste una frase, güey Eh, cuando tú Hasta un cohete, güey Cuando va al espacio Necesita desprenderse de piezas Y deshacerse de Del mismo peso que cargue, güey Para seguir impulsándose, güey Sí Este, entonces yo te digo, güey Desde ahorita yo te considero un compa Que es un propulsor, güey Y siento que es un cohete nuevo De esos de los que ya no van a necesitar deshacerse de No sé, güey Sí, porque solito Siento que siempre, güey Tienes que deshacerte de algo ¿Sabes? Este Yo cuando dije eso No fue como de Ah Constantemente me estoy deshaciendo de gente Y me voy limpiendo No, güey Simplemente hay Hay momentos En donde Es necesario Si Si vas Bien así, güey Y no tienes que Desprenderte de nada Hasta adelante, güey Bueno, pero yo venía esto Para decirte Ajá Que yo creo que eres un propulsor, güey Espero que nunca se gote Ah, güey Y tú eres 100% clave En donde estoy parado hoy Y con quién es ¿Sabes? Y una mentalidad Que yo ahí tengo en mi celular, güey Varias noticias No las he enseñado, güey Tú no me creías Yo te he enseñado que tengo notas de cosas Que me has hecho, güey No me imaginé que hicieras esa dinámica Está muy chido, güey ¿La has contado? No, no la he contado Pero ahorita platicamos de eso, güey Quiero empezar Quería empezar diciéndote eso Pero ahora sí La pregunta inicial ¿Te consideras artista o emprendedor? Las dos, güey ¿Sabes? Este Soy artista Y Y el arte Me llevó a tener un emprendimiento ¿Sabes? Sí, pero Pero no por No sé A veces creo que se confunde mucho El El Tener un emprendimiento de arte Con ¿Cómo te explico? Con Solo Vivir el arte Y ¿Sabes? Y no Y no querer Monetizar tu arte Todo ese rollo En donde yo no estoy También muy de acuerdo Es como Güey Tú tienes que vivir el arte Eres artista Y si quieres Bueno Hablo por mí Yo me quiero dedicar a esto Toda mi vida Entonces Por lo tanto Tengo que ser Emprendedor En mi negocio ¿Sabes? Que es ser artista Entonces Van de la mano Para poder hacerlo Toda mi vida Si no tendría que Trabajar en otra cosa Para poder ser artista De En mis tiempos libres Y yo no quiero ser artista En mis tiempos libres ¿Sabes? Sí Yo siempre tengo muy claro Que yo quiero ser artista Para toda la vida ¿Ese chip te entró Desde niño O cuando ya lo empezaste a hacer Cuando Vendiste El chip de ser Artista En sí Yo creo que No llevo mucho De traerlo Porque Cuando Estás Más morro Güey No Como que no dimensionas Como que es Ser artista Todo ese rollo ¿Sabes? Yo a mí el chip de Dedicarme al arte Fue la primera vez Que pisé un estudio de arte Y vi Bastidores Vi pinturas Vi pinceles Y Empecé a convivir con el maestro Y fue como de Güey Esto es el estilo de vida De esta persona Yo quiero que así sea Mi estilo de vida De hecho Tú Tú Me contaste Como Güey Es que El maestro Nos cobraba una mensualidad Nosotros Te íbamos a pintar Aprendíamos Y él Y él con eso Pagaba su renta Y En mi cabeza Era Güey Está genial este rollo ¿Sabes? Es como Uno también Con el tiempo Me di cuenta Que también me gusta mucho Como que Dar clases Y estar conviviendo Con la gente Y Irlos guiando Con Con su proyecto Por ejemplo Si vas a pintar un cuadro Me gusta mucho Irte como que Guiando Como estar ahí presente Y Me considero Una persona Que transmite mucha confianza Güey Yo lo sé ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces como lo tengo muy presente Me gusta mucho Ese Ese rollo Y cuando lo vi con mi maestro Fue como No mames Convive con muchas personas Diariamente Haciendo algo muy chingón Y su estudio Bueno yo me acuerdo Que su estudio Estaba muy No sé Muy Colorido Pinturas Cuadros Y fue como Yo tenía Yo creo que Como 10 años Y en mi cabeza Nomás fue como Yo quiero que esto sea mi trabajo ¿Sabes? No sé cómo Pero yo quiero que Seas tú mi trabajo Y ya después de ahí Pues ya pasaron cosas De que Pues eso fue a los 10 años Ya luego Pues entré a la círculo A la prepa Y se me fue Pero paradójicamente Güey Hace rato Estamos en un coche Güey Y esa es una Una anécdota de hoy ¿Sabes? Sí, sí, sí Cuenta esa experiencia Güey ¿Cómo fue ese sentimiento? Ah, pues Justo Justo veníamos De la comida Que dices Este Con varios artistas Y Pues íbamos a ir a grabar Otro Pues otro Podcast Otro episodio Entonces en el camino En el Uber Me marcó Mi maestro De la infancia Con el que empecé A pintar Sucedió Ajá Sucedió de Puro Casualidad Ajá Chico ¿Sabes? Y ya Y ahorita Que dices Ay, que ya te dedicas A esto Y ya estás en otra ciudad Y todo ese rollo ¿Y qué sentiste El escuchar de un maestro Güey Felicidades? No, pues yo Sentí Lo que Lo que yo quiero Que otras personas Sientan Por mí ¿Sabes? También por eso me gusta mucho Ese rollo de dar clases Y tener Un estudio En donde vengan Todos mis amigos A ti te consta A mí me gusta mucho Que en mi estudio Esté abierta Las puertas Para cualquier persona Que pinte Entonces Cuando me marcó Me hizo sentir Algo Que dije Güey Si esta persona Me hace sentir esto Por Abrirme las puertas De su estudio Porque eso Me hizo sentir Él Me abrió las puertas De su estudio Me dio clases Y Y fue como Güey Yo quiero ser un mismo ¿Sabes? Como ya conozco el sentimiento Yo sé lo que podría Hacerte sentir Abriéndote las puertas De mi estudio Darte todo el material Y el apoyo Güey Porque también a veces No es lo mismo Ir a tomar una clase Y que te cobren Y Como de Ah Haz esto Ya se fue la hora Vete Sí No, yo si me clavo Bien cabrón A veces como tú me dijiste Si soy muy romántico Y no nomás en En el arte Güey En general Si soy muy de Romantizar mi vida Un poco Tú este ¿Te acuerdas de esas primeras clases Que tomaste? ¿Te acuerdas de tus primeras clases de pintura? Sí Es que Mi mamá también pinta Sí ¿Sabes? Entonces mi mamá era la que lleva clase de pintura Ok Y yo recuerdo Y yo recuerdo Más bien Si el acercamiento Más Este Al arte Más así En concreto Fue Ver a mi mamá Entrando A la casa Con un bastidor Así Con cuadritos De cada color Y fue como de ¿Qué es eso? Ah vengo de una clase de pintura Y yo fue Ya mames Se ve muy chido ¿Sabes? Y luego Empezaba a llegar De que Terminaba su clase Y llegaba Con cuadros pintados Y ella vio como que Me llamaba la atención Y ya de repente Yo empecé a dibujar Y así Te invitó Y me invitó Fue como de Ah ¿Te quieres meter conmigo A las clases? Y yo fue Sí Y ya fue cuando ella Me llevó a sus clases Y iba a clases con ella ¿Tú eres más cercano A tu mamá O a tu papá? Quizá los dos La neta Mis Con mis papás Me llevo muy chido ¿Sientes que esa Tengo Cercanía con los dos En diferentes Este Ramos ¿Sabes? Con mi mamá Este Comparto Lo del arte Entonces nos entendemos En ese Como que en ese En ese aspecto Este Me apoya un chingo Y entiende a veces Como que mis locuras Y esto Por ahí Está muy chido Y con mi papá Es Pues es esa figura Que me da consejos Que si necesito Un Platicar con alguien De Guadalajara Estás Acá Arre Fierro Tienes también El lado como Macho O sea Masculino De tu figura Paterna Bien Bien arraigado Y el lado De artista Que traes Es de tu mamá 100% No Y también El lado romántico Es de parte de mi papá Porque mi papá Tiene los dos extremos Mi papá Era Pues es una persona Que con mucho carácter Y como tú dices Era el tema Con el chico Ese como de Pues si nos hablaba Fuerte Y Él era el que nos regañaba Y al que le teníamos Miedo Pero pues era más bien Como un respeto Como figura paterna Pero a la vez Es también muy Muy sensible Muy romántico Entonces ver ese extremo De Se puede ser Alguien con mucho carácter Sin dejar de ser sensible Y Y tener ese lado Más humano ¿Sabes? Entonces por eso te digo Que con los dos Me llevo muy bien Yo con mi papá Le puedo pedir consejo De cualquier cosa Y Y él está ahí Para escucharme Entonces como Siento que como traigo Esa escuela Yo también estoy así Para cualquier persona ¿Sabes? Yo Me abro Es una persona Muy abierta Yo me Tú sabes Puedes venir conmigo Y contarme lo que sea Y yo puedo estar ahí Para escucharte Por cierto Antes de Comenzar a pintar ¿Te acuerdas De las primeras cosas Que pintaste? Hace rato Que estábamos abajo Y viste unos cuadros Así Ah sí Este Viste unos caballos En En esas clases Empezábamos pintando frutas Entonces mi primer cuadro Fue Una sandía Bodegón No una sandía Porque empezabas Con una fruta Entonces era una sandía Ya después Pasábamos a una manzana Y luego la manzana Tenía que traer gotas ¿Sabes? Y ya luego pasamos Un bodegón Ya de repente Pasábamos a animales Y En ese tiempo Ahora sí que Soy de Guadalajara Y en el rancho Tenemos muchos caballos Entonces a mi papá Le gustan mucho Los caballos Y Y en ese tiempo Cuando me tocó Pintar animales Como que me incliné Por los caballos Y me gustaba mucho Pintar caballos Como que siempre me ha gustado Como que Esas líneas Desde el cabello ¿Sabes? Todo ese pedo De curvas Todo ese rollo Entonces El caballo Tiene pues su Su cring Su cring Todo ese rollo Entonces pintaba mucho caballo En ese tiempo Y entonces ahorita Que bajamos Que di caballos Desde después ¿Cómo es? ¿Cómo es que Todo eso lo reduciste A Habiendo pintura? Si No sabes Poncho Barajas Es muy conocido Por Hacer Splash El splash Es básicamente El salpicado De la pintura Pero ahorita Es como Tu sello ¿No? O sea Eso también Tiene un lado También un poco Romántico Como todo En mi vida Este No fue como de Cambié drásticamente No Simplemente En ese tiempo Yo pintaba eso Porque era lo que me enseñaron En la escuela Es más Aquí hubo Este Concuerdo Con Jake En el capítulo Uno Que Yo me sentía A mí me encantaba ir atrás Y todo eso Pero yo me sentía Que Que ya he llegado a un punto En donde Me exigían Perfección Y a mí Eso no me llenaba Ya la empezaba a ver Como ir a la escuela Y a mí nunca me gustaba ir a la escuela ¿Sabes? Es como de Nunca me gustaba ir a la escuela Sí, justo Es como de No, yo Yo nada más quiero pintar ¿Sabes? No puedo explicar el sentimiento Es simplemente Solo quiero agarrar un pincel Agarrar pintura Y pintar Y a ver qué sale Y sabes hoy Qué va a salir Sí Sí Sí, ya tengo como que la cabeza Ya tengo el trazo Ah, justo Ya tengo el trazo Lo que no sé es Qué colores voy a utilizar Qué gama De hecho este es el primero Único episodio Ya que es mitad de temporada Es el episodio 5, güey Que sacamos las pinturas O sea, estas no son todas Pero tenemos Muchos colores Hay muchas Hace eso, por ejemplo Que me dijiste Oye, voy a Fondearlo Qué color quieres Que te fondeo Y fue como de Oye, un gris ¿Sabes? Porque en mi cabeza Todavía no sé Ni qué colores quiero No quiero lo más Blanco, parejo Neutro Para que ya estando aquí De repente Ah, quiero meter esto Y soy muy así Intuitivo Y yo cuando Volvemos a lo de las clases Yo cuando iba A clases Era lorio Entonces era muy ¿Cómo se dice? Con mucha técnica Tienes que Tiene pasos ¿Sabes? Muy Justo Muy de Una escuela Sí Y yo nomás Era muy técnico Muy técnico Y yo quería experimentar ¿Sabes? Yo quería Güey, es que Como que me sentía Este atrapado Güey Sientas que eres un niñote Justo Es que sí lo soy Entonces como de Yo siempre estaba en contra de Querer moldear algo O alguien Es como Pues si eres un niñote No mames Pues ser un niñote ¿Entiendes? Este Yo Es más El último cuadro Antes de salirme De ese De ese Profe Mi mamá Pinta mucho Realismo Todo ese rollo Y Quería que yo también Pinta caballos Realistas Y Y ya Hasta que me animé A decirle ¿Sabes qué? Es que no quiero pintar Quiero pintar un caballo Así de colores Güey Así como Aventarle pintura Y que Que el cabello No sea parejo ¿Sabes? Todo ese rollo Y ya que me dijo Arre pues Dale Como que Dejé de ir Dejaste de ir A tus clases Te rebelaste No me rebelé Dejé de ir Por No sé si Si ya Yo ya estaba En etapa de CQ O de prepa En donde ya Me interesó más Irme de peda Con mis amigos En donde Fue como de Güey Si Si pinta Quiero sentirme Libre Así también Ajá Y yo ahí No me sentí Libre Hasta por mi mamá Güey Porque mi mamá Era de De que Como íbamos juntos Estaba atrás de mí Pintando Y me volteaba a ver Güey Y era como de Te estás haciendo mal Y yo era No déjame Te estás haciendo mal Es como de Déjame No No estés criticando Todavía ni termino Relájate A mí me está gustando Y yo soy muy de eso De Si te está gustando a ti Que eres el que lo está Pintando Güey De hecho Cuando veía la ciudad de México Y me dijiste Güey Tengo un lienzo Y era un Un Mowgli Estaba El 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 Kodak 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 ¿Por qué no? Te lo avientas Y güey Fue una discusión De que Güey Es que Kodak Debe ser así Tú güey Me duele Y yo Es que Por eso Me sentí Cuando me hicimos El contexto Como que No encajamos Porque tú eras Un culto Muy técnico Querías Que fuera Perfecto Güey ¿Sabes? Era como de El Kodak Tenía unos mechoncitos Aquí Y tú Es que nomás Tiene tres Güey Son mechones Tú ponle ahí Un mechón ¿Sabes? Sí güey Pero también O sea Fue como O sea Diciendo que En eso Jamás vamos a A entendernos Y como Machar Porque güey Tú lo ves de un lado Como güey Es que a mí me gusta Como se ve Y me vale Si la quijada No está así Como en la foto Pero para mí Es como La caricatura Es así Es caricatura Porque Si le mueves Una pupila Deja de ser eso güey Si a Bob Esponja No le pones Pero es que yo Pestañas Ya no es Bob Esponja güey Es un Un fanart Es un parecido Pero es que Yo 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 eso Es a lo que Yo quiero llegar En cuestión de Cuando empiezas a hacer Ese tipo de cosas De no No hacer lo perfecto A como es el personaje Encuentras tu estilo ¿Sabes? Y encuentras a que Ah Ese coda Lo hizo Honey O lo hizo Poncho ¿Por qué? Porque Simplemente Ese Max De 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 Simple No tiene así Los pinches mechones Max Esa es cosa de Simple ¿Sabes? Así es medio locochodo Más cool Es muy a su estilo Nomás vio una imagen De la caricatura Y se lo aventó A su gusto Es que para mí Si quieres encontrar Tu estilo Pinta güey No copies Estás Para mí Estás haciendo una Copia mal hecha ¿Sabes? Justo Pero es algo A lo que no vamos A estar de acuerdo Tú Y yo Y es como Sí, no Pues nos vamos a estar De acuerdo en muchas cosas Como cuando Tú te acabas de meter A la escuela Yo puedo decir Que la escuela Nunca me gustó Pero por ejemplo Güey También de eso Te aprendí de un chingo Güey Y no es una crítica Culera Es un Güey Es una crítica De algo que Yo no me aventaba a hacer Cuando me diste Este Va hay que pintar un cuadro Sí un pinocho Va 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 Y me diste Va dibújalo Y te fuiste Y yo Mami Si es que También Te digo No soy un güey Que Tan cerrado Si soy terco Es de las cosas Que me caracteriza Soy muy terco Pero no soy cerrado Entonces como Ya habíamos tenido La experiencia Del Koda Fue como Si yo sé Que tal vez Voy a estar Chocando De que Güey Hazlo así Es de vida Hago Ya que lo termines Vuelvo Le pongo Un poquito De lo mío Luego tú le pones De lo tuyo Y ya no nos interrumpimos En ponerle cosas ¿Sabes? Sí No hay que tratar De quererlo hacer juntos Más bien Ponle tu parte Le pongo la mía Luego le pones tu otra Y así Vas Y es uno de los mejores Experimentos que hemos hecho Por aquí va a salir el cuadro No 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 Ediciones Porque me dijiste O sea tal vez lo ponga Pero tal vez no Para que no te digas ¿Sabes que le digas a Jotty? Te voy a dar ¿Por qué me dijo? Te voy a poner A que pongas ediciones No 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 Tomas ese Para que lo vean Por eso los Los Podcasts luego tardan Un chingo en salir Porque uno anda aquí Editando y todo Lo importante es lo que digamos Este Ah pero bueno Volviendo a que me preguntaste Cómo llegué a slashear Ah sí Sí Este Pues ahí ya me di cuenta Que yo lo que quería Era como que algo más Colorido Wey Sin Sin tanto Sin tanta técnica Pero yo no conocía De De estilos Wey Yo nomás conocía Ah pues pintar el óleo Y bodegones De estes Animales La playera No wey Pues Nomás este Seguí con mi vida Ajá Y Y Nunca apareció ya el arte Wey Literal Desapareció un poco de mi vida En la temporada De Tengo de prepa Todo ese Este Toda esa temporada Y Cuando ya Estaba trabajando ¿En qué trabajabas? Yo antes de esto Mi papá fabrican ropa Entonces trabajaba con ellos En el taller Y ya después Este Me salí con ellos Y me metí a otro taller Pero de zapatos De calzado Entonces yo estaba En un taller de calzado Y Y a mí siempre me ha gustado El arte En insta yo veía mucho arte Bueno me abrí un insta para arte Para que me saliera puro arte Este Y Yo tengo la teoría Que como en mi día a día Veía mucho De 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 calzado De Ir a Comprar suelas Todo ese Todo ese mundo En el calzado Y el insta Aparte Mi algoritmo Era puro arte Puros cuadros Por eso Y en algún momento Se juntó Se juntaron De eso Y me salió una publicidad De sneaker art De un curso de custom Ajá De tenis De lo que entonces Era sneaker art Ajá Hoy es Angelus Brand México Ajá Y fue como de Vuelvemos a lo mismo Si soy un güey Muy romántico Y muy de En mi cabeza Esas cosas Pasan por algo Y yo no Yo no las puedo dejar Solo pasar En mi cabeza Es como de Güey Si no tomas Esta oportunidad Y al rato Te arrepientes De no dedicarte A algo del arte El destino Te va a decir Cabrón Te lo puse ahí Güey Que más claro Que estás Estás en un taller De zapatos Y te pongo Una publicidad De pinta Un tenis Güey No Has escuchado La historia De El que se está Abogando de bote Y de dios De que Es una verdad Ah Justo Si 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 no Tú mismo Ves las oportunidades Y si no las quieres Pues ahora si Quieres muy tu pedo Pero si te las pone Güey O a lo mejor Tú te haces La chapeeta mental No lo sé Pero yo Así Así llevo mi vida Güey Viendo como que No sé cómo decirles Güey Sin señales O coincidencias Que se me hacen Demasiadas coincidencias Demasiado De que digo Güey Si es Si pasó Esto es por aquí En Guadalajara En Guadalajara No tengo Guadalajara En Ciudad de México No Era la primera Es que iba A Guadalajara Ah Ok Ajá Entonces Pues literal Güey yo tenía ahí Ahorrado una feria Y eso es lo que me costó El curso El cursito Porque yo también hasta En mi cabeza Era como Me voy a gastar Todo mi dinero En un curso A mí ni me gusta La escuela No te voy a pagar Un curso Que me cueste Todos mis ahorros Y tú En ese momento Le dijiste a alguien A mi mamá A tu mamá Pero Ajá Pero fue como de Ah Me voy a meter A un curso Para pintar tenis Y fue como de Ah Ok No se le hizo raro Ajá Fue como de Ah A lo mejor Le llamó la atención Y ya Pero nunca fue de Ah Me encanta este mundo Ya ni conocía Aparte yo no Yo nunca fui fan De los tenis Ni de siluetas Ni nada de eso Ese curso Te lo dio Leo Ajá Ok Este Entonces Pago el curso Y todo Y voy En mi cabeza Era Me van a enseñar A pintar Güey A ver Clases de dibujo O algo así Y no Me llevé la sorpresa De que era nomás Como que aprender A utilizar las pinturas ¿Sabes? Porque Me acuerdo que Le abrió En el curso Así como de Yo no sé pintar Y digo ¿Qué? ¿Cómo que no sabes Pintar Ni dibujar? Pero los voy a ir guiando Para que sepan Cómo utilizar Estas pinturas Y pueden intervenir Tenis Y todo eso Y cuando me hizo clic Fue cuando dijo Hay mucha gente Que ya se dedica a esto Y lo puedes hacer Una profesión Y yo Para ese entonces Güey Yo ya estaba Bien alto Del taller De zapato Ok Y no nomás El taller De zapato Como que de mi vida ¿Sabes? Ahí fue donde Me pegó El El Güey No tengo un propósito ¿Sabes? Y yo siempre he querido Tener un propósito Yo no quiero Que mi vida Nomás Pase el tiempo Sin hacer algo Y No estoy hablando De De algo económico No, no, no De algo que me apasione Yo siempre he buscado Una pasión Y no la sentía Güey Entonces Cuando escuché eso Fue como Güey Pues si se puede Si no se puede dedicar A esto Lo voy a intentar Güey ¿Sabes? Y me acuerdo Se acabó el curso Y fue como Ve Ahí agarré el pelo De No es que no me gustara La escuela Güey No estaba llevando Nunca nada Que me gustara Porque si Si esa clase De curso Fuera una carrera Yo con gusto Hubiera seguido A la siguiente clase ¿Sabes? Yo con gusto Hubiera seguido Yendo a esa universidad Si fuera Si fuera una Una carrera Y no más fue un día ¿Sabes? Y entonces De ahí empecé A A conocer a gente Que quizá Se dedicaba Al curso Güey Sí Empecé a conocer A muchos artistas Y ahí conocí Este A Kevin A En ese tiempo Estaba Gulzón Este A Oz De Guadalajara Muchos artistas Que me gustaba mucho Su trabajo Y Y pues era fan De ellos Güey ¿Sabes? Yo no sé Likeaba sus fotos Les comentaba Cotorreaba Con ellos Por Insta Y Gusón sacó Su par de De Salpicados ¿Sabes? Sí, sí, cierto Del Black and White Que tú tienes Y ese yo lo compré Güey Y ahí empezó el Splash Fue como de Te voy a copiar Ajá Pero Yo también tengo Una teoría Güey Tu estilo O Tu esencia Es Es La equivalencia De todos De todos los artistas A los que admiras ¿Sabes? Tú agarras Poquito de acá Poquito de acá Poquito de acá Y de todos ellos Haces tu Tu esencia No sé si escuchaste Lo que le dije al maestro Hace rato Que los fondos Que hago El difuminado Y todo eso Lo agarré De mi primer maestro ¿Sabes? De que él nos enseñó A hacer fondos chidos A hacer el degradado Todo ese rollo Entonces fue como Agarro De todos los artistas Que a mí me gustan Agarro lo que más me gusta De ellos Y Forjo Mi estilo Y mi esencia ¿Sabes? Sí Entonces de ahí Surgió el splash Él fue como de Me gusta Y cuando empecé a inventar pintura Fue como de Vamos a ver El mero punto Un delixir En mi cabeza Nunca Porque Tenía un cuarto En donde podía Aventar pintura Y fue como de Güey Aquí me puedo Encerrar Y Claro Es algo Lo que estabas buscando Sin saberlo Justo Y fue como de Y que todavía Haya la posibilidad De que esto sea mi trabajo No mames De aquí Le voy a dar Para adelante Entonces fue como De una Una combinación De Me gustó mucho Y yo sabía Que era Un camino Que iba a cambiar En mi vida Yo lo supe Desde un momento Fue como Lo quiero arrastrar Como Como Un agradecimiento A Por aquí va Luego también conocí Este El trabajo de Guate Y Guate también Aventaba pintura ¿Sabes? Entonces fue como de Ah sí Claro güey Con Pero él con el pincel Y así Y así Justo Entonces fue como de Para mí No nomás es como de Fumfum Aventar pintura No Si representa como de Güey Es lo primero que vi Y yo lo quiero seguir arrastrando ¿Sabes? Porque Es algo que Me Es algo que Que a mí A mí Significa Algo chido ¿Sabes? Para mí Y siento que Es lo principal Que tú busques Algo que Que te haga sentir Chido Y Traértelo Hasta donde Tope Y lo moldeando Para que cada vez Sea más tu esencia No nomás es Ah Lo voy a agarrar Y lo voy a copiar No güey Venlo moldeando Hazlo tu esencia Hazlo Que cuando Vean un par tuyo O una obra tuya Sepan que es tuyo Aunque traigas Características De varios artistas Sí Porque son características De artistas Que admiras Y eso está Muy bonito Eso está muy chingón Y de ahí surgió Como que El splash Si no nomás fue como Ay Es muy fácil Aventar pintura Y la verdad No güey Sí Para mí sí tiene Un trasfondo Muy romántico Y yo así soy Güey Yo me encanta Y es más Hace poquito Como que ya lo iba A empezar a dejar Y fue como No quiero Si lo quiero Seguir metiendo Aunque sea Hay unos guiños En cosas Que yo haga Y que está Y que está ahí Splashazo O algo ¿Tienes algún ¿Cómo es? A ver Déjame reformular La pregunta ¿Cuáles son tus Tres logros Más significativos Dentro de Tu vida de artista? No del custom Porque De hecho Ya el custom Es algo que No te agrada Así que ahorita Hablamos de eso Pero ¿Cuáles han sido De tus logros Más Grandes? Uno Dedicarme a esto ¿Sabes? Dedicarme a Agarrar un pincel A meterle así A la pintura Y pintar algo Y que ese sea Mi trabajo Ese ya es un logro ¿Sabes? Otro Justo Otro es Que me permite Trabajar en cualquier Parte del mundo También es un Muy buen logro ¿Sabes? Yo Le huyo A sentirme Encerrado En un Trabajo Y Y Y no por Porque me dedique Al arte Estoy Estoy Confinado A que eso pase No Hasta dedicándome Al arte Puedo sentirme Encerrado En un trabajo Pintando Y yo Le huyo a eso Entonces Sentir Que no me siento Encerrado Y que dispongo De mi tiempo Ese es otro logro Y otro es Conocer gente Me encanta Ser amigo Soy muy amiguero Entonces Conocer gente Bien chingona Y que Admiro Y es parte De mi círculo Es otro de mis logros ¿Sabes? Es como Hace rato con Sebas Estábamos hablando De que Ah perdón Esas eran Dos ¿No? ¿Qué? El hacer amigos El vivir de eso Y no sentirme Atrapado Pues no Tener la libertad De mi tiempo Y ¿Sabes? Y poder Pintar en cualquier parte Y justo Me llevaste al punto Donde quería Que tal vez llegaras Contándome De tus logros Y es que Hace rato con Sebas Estamos haciendo Como wey Si a veces Yo estoy muy seguido Detrás de podcast Y yo quiero participar Wey Ese es el primer podcast En el que estás Si Bueno Con Kevin A veces Hacíamos en vivos En No Podcasts reales No Pero lo que voy es Bueno Si Pero lo que voy es Es como que Se la pica Lo que Más que un podcast Como que Si Siempre me ha llamado Mucho la atención Para hablar en vivo Yo sé Pero Pero si Así como un podcast Bueno Esta es la primera vez Que hablo Bueno Yo lo había hablado Antes Este Si 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 Pero Estás detrás De podcast Y Dismo Que esto es Que viene de Estar detrás de cámaras De El Chileverso De Consulinde Con Quilose Con Etcétera Etcétera Pues es parte De lo que Te decía ahorita Conocer gente Chingón ¿Sabes? Exacto Es como de Me encanta Que mi trabajo Me lleve a Conocer gente Que no No a fuerza Se tiene que dedicar A arte Pero que En su ramo O en En su nicho Como lo quieras llamar Es justo ¿Por qué? Porque también a mí Algo muy importante En mi vida Es Admirar A las personas Con las que me rodeo ¿Sabes? Yo no me puedo Yo no me puedo Rodilar de gente Que A la que no admiro Güey No sé Escuchaba Tú me dijiste Que soy Inconvenenciero Y me conviene Juntarme contigo A mí me Tengo un poco De conflicto De la gente Que dice Que Que está mal Ser Convenenciero Güey Así Con tus amigos O así Para mí no ¿Por qué? Porque no No porque Sepas que tu amigo Te conviene Lo vas a tratar mal Güey Eso no tiene nada Que ver Una cosa con la otra Güey ¿Sabes? Yo a lo que voy es Mis amigos son tan chingones Que obviamente Me conviene Tenerlos en mi círculo Así como Yo quiero ser un chingón Para ellos Para que les convenga A ellos ser mi amigo Güey Sí Claro ¿Sabes? Y no estoy hablando solo En el plan De negocio O cosas así No güey A veces Te conviene tener A un amigo Hasta que te escuche Solamente ¿Sabes? Y ahí es convenerse Güey Es de Este cabrón Tal vez no 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 está en el mismo ramo Y no me conviene Como en el arte Pero me conviene En lo social Me conviene En lo personal ¿Qué son cinco personas En tu vida? A artistas Y influencers No sé Que Que tú digas Son chingones Güey No importa Es que güey Esa pregunta Aguanta Aguanta No importa Si ahorita dices Ah, a ver Es que me faltó decir No, o sea Si ahorita te digo Es que te lo voy a decir Con los huevos Así Todos los que me rodean Son unos chingones Porque yo se lo he dicho A mis amigos Bueno, dime cinco De los que piensas A ver De lo así Rápido Lalo Lalo Fanny De cámara Sí Este Quiroz Comedia Quiroz Este Mis papás Mis papás ¿Sabes? Y Mis amigos artistas Pueden ser Honey, Kevin Ahí están Otros cinco ¿Sabes? Ok Ya Y fue porque son los más Como que cercanos Y los que Ahorita en este En este momento De mi vida He sentido Un apoyo En todos los aspectos No nomás como este De negocio También muy personal ¿Sabes? Son a los que les Cuando Necesito hasta de un compa Es alguno a los que acudo O que me invitan A su casa O así Porque también otra cosa Que ahorita Podríamos tocar Pues yo soy de Guadalajara Y llevo muy poco En esta ciudad Un año Para saber Exactos Pero Apenas estoy agarrando El pedo En plan de Todo el año pasado No estuvo muy Tan fácil A veces uno Se le hace muy fácil De Ah Me voy a ir a otra ciudad Cuando Empieza a enfrentar La pinche soledad O cosas así Que Extrañas a tu familia No Está Está bien Culero ¿Sabes? Entonces Como son Las personas más cercanas A las que me han apoyado En ese En ese Punto Son las que se me ocurrió Ahorita Rápido ¿Sabes? Son las más Con las que convivo más Eres muy amiguero Eres también Una persona No solo amiguera Bisnera Como su madre O sea Tú Le puedes vender Un tenis Y un cuadro Al señor De la esquina Esperando el metro Es que también Mis papás Se dedican a Fabricar ropa Pero no más A fabricarla ¿Sabes? A vender Son comerciantes Entonces yo tengo Yo vengo de una Escuela Pues sí Mi casa Siempre fue de puro De puro comercio Mi abuelo también Tenía negocios Así que Este Zapaterías Tiendas de ropa Tiendas de abarrote Entonces sí Como que He estado Siempre me rodeé Del business Pues de estar Comprando y vendiendo Cosas O O O lo que Te deje dinero La neta ¿Cuál es tu Tu técnica? O sea ¿Cómo le vendes algo A alguien Y cómo haces Amigo a alguien? ¿Sabes? ¿No? Coturreando Así como Hago Hago amigo Te puedo hacer cliente ¿Sabes? Porque No sé No No es como que Como que lo tengo tan Tan natural Que si veo la oportunidad La tomo ¿Sabes? Pero tú siempre traes Una idea de Siempre está en mi cabeza Algo A ver Siempre en mi cabeza No puedo evitar Sentir que Tengo que generar Ajá Y no me Cuando no me siento Productivo Me deprimo ¿Sabes? Entonces Si veo la oportunidad La tomo Y si no está la oportunidad La busco ¿Sabes? Entonces Podría ser No sé La Esto sí No me gusta Que se sienta Que te voy a vender Es como Estamos coturreando De repente veo Que Te puedo vender Y te lo vendo ¿Sabes? Sin que tú te des cuenta Ya hice Ya vi que necesitas Y que Yo lo tengo Es nomás como Ah güey Yo te lo consigo Yo te lo vendo Y ya güey ¿Sabes? Oye Y vi que tienes Una pared muy vacía ¿No te interesarían Diez cuadros? Sí güey Algo así O Un regalo También es Muy fácil Decir Güey Yo te lo hago Sí güey Así de fácil Y luego también Es esa manera De decir las cosas Güey Si te ves muy De a huevos Te lo quieres vender No Pues ya Se nota Muy forzado Sí güey Si lo dices así Como Güey Pues yo lo hago Güey Chime su madre Y ya Pues sí Arre Avientatelo Y ya Salió güey ¿Sabes? Como que nunca Se me ha complicado Ese pedo También una cosa Muy chida Es que tú Amas Lo que haces Güey Hay un videíto Que me gusta mucho Hay un tiktok Que lo explica Sí güey Y justo Está en inglés Y dice como No pues están Tú de chiquito No te preocupes Está bonito Feo No es que Lo reduces A lo más simple Que es simplemente I made it Yo lo hice Y como que eso es suficiente Ah Para tu niño Es como Güey Hice esto Ah Es que eso también Es otra parte importante Güey De ser Como soy Tú estás muy convencido De que lo haces Te gusta a ti Y te valen madres ¿A quién le parezco o no? Es que yo no no más Trabajo por mí güey Yo trabajo por mi Por el poncho de niño güey ¿Sabes? Este Yo lo tengo muy presente De que yo quiero Yo quiero Que ese morro se sienta orgulloso ¿Sabes? ¿Y se siente orgulloso? 100% güey Porque si no se sintiera orgulloso Yo estaría deprimido güey ¿Sabes? Yo estaría No sé güey Yo es Es mi Es mi gasolina güey De 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 vida Este Luchar para que Ese morro cada vez Se sienta más orgulloso A ver Te voy a decir una frase Y quiero que Me expliques Qué es lo Primero que se te viene a la mente Y qué es lo que te hace sentir Y por qué piensas que la dije La frase es Los artistas solo comen una vez al día ¿Qué piensas de esa frase? Eh Que dependiente Bueno de Así de De rápido Me recuerda A alguien que piensa Que no puedes vivir del arte ¿Sabes? Eso es de rápido Así de Es algo que Uno como Como Artista O alguien que quiere dedicarse a eso Lo escuchan desde que empiezas De Güey Te vas a morir de hambre De De esto No No hay feria O O así Eso es de 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 rápido Pero También Este También es Porque a veces Bueno yo lo De mi persona A veces no como por estar pintando ¿Sabes? A ver Qué Qué opinarías Si te dijera que esa frase la dijiste tú Sí Por eso te digo Que Que Vino de la Este Yo sé cuando Yo sé que la dije Y fue por esas dos Maneras De esas dos Este Puntos Fue porque Cuando Pues no es ningún secreto Que en Todos los emprendimientos Hay altas y bajas Y Y más en este Güey Yo siento que Que Lo he dicho muchas veces Güey Nuestro trabajo No es una necesidad Güey Es un lujo Al ser un lujo Está bien cabrón Ahora sí que Cualquier persona Te lo compre Solo personas Muy en específico Te lo pueden comprar Y más Cuando uno ya tiene Ciertos precios Todo ese rollo ¿Sabes? Entonces Cuando Tienes una baja Sí son bajas Fuertes ¿Sabes? En donde En donde Literal A mí me ha tocado No tener para comer Y Y cuando te lo dije Yo me acuerdo Perfectamente La situación Este No tenía para comer Pero Te digo Yo siempre he tratado De ver este El lado positivo De todo Entonces No me quise agüitar Y fue como Güey Pues si de todas formas Hay días que no comes Por estar pintando Porque ahí se me va Todo el día Güey Y pintando Pues haz lo mismo ¿Sabes? Tal vez ahorita No tienes dinero Pero tienes Este Este trabajo Tan chingón Que puedes Y está Ya tú No te agüites Hay veces Que tienes dinero Hay veces Que tienes dinero Y por chambear No comes Entonces Ponte a chambear Güey Y me puse a chambear Y ese mismo día Me dijiste También Una frase Güey Pero No Expliquemos eso De las notas Que tengo Pero viene De Este Ah si La frase Que Te echaste En tu Acá Tu Soliloquio Güey Fue como Un Deja Déjame Acuerdo ¿Ese mismo día? Sí Sí Ese mismo día Después de tu Soliloquio O durante Ese soliloquio Que te echaste Soliloquio En tu epifanía Güey Me dijiste Justo güey En tu epifanía Me dijiste Como güey Si no Si no tengo nada Que hacer Lo mejor Que puedo hacer Es conocerme Y como Me vas pintando Sí Es que También Este Habemos personas Que si necesitamos Expresar lo que Lo que a veces Te traemos Adentro A todas A todas A todas Así En el En el Cora Hay muchos Que se ponen a escribir Cantan Escriben No se ve Escriben Pero no canciones Escriben muchas cosas Escriben una obra Se abriendo Este Inventan un personaje Y de repente Ya tienen una historia Bien Bien Pero Basado a su momento Pero es porque Están sacando Lo que en ese momento Y puede ser Desde lo más culero Hasta lo Más chido Yo recuerdo Muy bien No se si Te gusta El cancerbero Si ya has escuchado No te encanta Pero bueno A lo que voy es Que yo Con En mi En la prepa O no se No me acuerdo bien Que No Pero yo entiendo Yo entiendo Por que no No te encanta Así No Al principio No Pues no No tiene una voz No Es que sus letras Están muy cabronas Pero si me encanta Pero yo no iba tanto Como a una canción En específico Sino que Yo me acuerdo Haber visto sus dos Album Y que uno era vida Y otro era muerte Ajá Y en mi cabeza Es como de Güey Pues que Cuando eres artista No nomás tienes que Pintar de cosas chingonas O no nomás tienes que Hablar de amor De sabor ¿Sabes? Es como de Hasta lo más culero Se puede expresar En el arte Sí Y como la neta En Chile Lo voy a decir Bien negocéntricamente No he sido un güey Que le han pasado Cosas culeras La neta Mi vida ha sido Muy bonita Güey ¿Sabes? Le quise agarrar El cariño Hasta en esa etapa Entonces me agarré Pintando El cómo me sentía En ese momento ¿Te acuerdas? Que estaba yo ahí Pintando cosas Bien locas Sí Justo Es como de Así sea lo más sencillo Lo más Pues distraes tu mente Güey Y te desahogas Y de repente Sale algo Es como de Y cada que lo ves Te acuerdas de ese momento Donde estaba sintiéndote así Es lo bonito del arte ¿Sabes? Que te transporta A ese momento ¿Tienes alguna obra Que te guste mucho? De lo que hayas hecho ¿Yo? Sí No, pues güey Es que hay obras De otros artistas Que también me gustan mucho ¿Sabes? En específico Es que La neta Muchas güey Creo que no te puedo decir Una en específico Así como esta Sí Pero sí Si un conjunto ¿A qué voy? No siempre pinto Y tiene un significado Sí trato Pero no siempre pasa Güey Porque pues Volvamos a lo mismo También es Un emprendimiento En donde todavía no No pintas todo lo que quieres Ajá Justo A veces sí tienes que Aguantarte Y pintar lo que te piden Sí, güey ¿Sabes? Pero tengo muchas obras Que pinto Porque quiero Expresar algo Y ahí están Y todas esas Son mis favoritas Porque tienen un Un concepto Las que has hecho libremente Todas las que hago libremente Son mis favoritas Te podría decir Una así rápido Es este Un Timoteo Que es el ratoncito De 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 Es de las No creo que hasta cuando la pinté Dije, no la quiero ni vender ¿Sabes? Si la vendo, tiene que ser O cara, o por lo menos Que se la quede alguien Chingón, y esa la tiene Ricardo El de la colorista Ricardo Pérez, en su sala Entonces como de, si tuvo un buen Un buen lugar Y es una obra que me gusta mucho Entonces como que si tiene ese Como ese conjunto de cosas Que hacen que una obra me guste Muchas felicidades wey Si me acuerdo haberla visto Y que chingón que la tenga alguien Porque ve, ese Esa obra Representa como el confía en ti Si has visto ese Dumbo se avienta con la pluma Porque necesita Esa es otra cosa que tengo yo wey Yo si creo mucho en Invéntate cualquier mamada que te haga Hacer las cosas wey Si yo si Yo estoy a favor de las cosas Amuletos de la suerte Y todo ese rollo wey Es como si te hace sentir seguro Agarra un puto amuleto de la suerte wey Y cuélgatelo todos los días Y sé la persona más grande del mundo Está en tu propia pluma wey Está en tu propia pluma Entonces como de confía Y volarás a ella para la obra wey Y es una pinche pluma así gigante Entonces me gusta mucho ¿Cuál es tu amuleta de la suerte? No tengo wey Como que van cambiando Porque obviamente tengo Si Pero van cambiando por temporadas Porque Pues no sé wey Este Pasa Alguno de esas cosas Que Que no Son inexplicables Que me hacen que Diga Es por aquí Y esto Esta temporada Este es el amuleto Que me va a guiar Claro wey Si 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 Yo recuerdo una temporada Fue un Un barquito de papel wey Un que? Un barquito de papel Ok Porque una vez me regalaron Un barquito de papel Así chiquito Y me dijeron Ah Es de la buena suerte Y se me metió en la cabeza wey Entonces cada que veía Como que barquitos de papel Era como de Ah me tengo que ir por ahí Y Te llevó a un buen lugar Me llevó a Pintar wey Sabes? Ok Como que Ver esas Pinches señales que Para muchos son muy Pendejas Entiendo porque se les hacen pendejas Pero para mi son señales wey Y si me funciona Que les valga mal Sabes? Ya soy wey Cada quien wey Si Y en este momento La neta no tengo wey No en este momento No tengo amuleto De la suerte Como que no Creo que ahorita no los necesito No los necesitas Tú estás Entre más trabajas Más Suerte tienes Ajá Ahorita Ahorita creo que Tengo esa mentalidad De Tengo que Más bien Como que trabajar Sí Y Y eso Me va a llevar A que salgan Cosas chingonas ¿Cuál ha sido De las pocas desgracias Que te han sucedido Tienes alguna Que te haya sentido Derrotado Que no te haya gustado Que te haya sentido Muy frustrado Es que la palabra Desgracias Está muy fuerte Wey ¿Sabes? Porque pues Tengo muchas desgracias Claro wey Todos nos sentimos Derrotados Pero Pero ve No es lo mismo Nada Pues sí Como que desgracias Sentirse derrotado Porque Para mí Sentirme derrotado Me ayuda a crecer También las desgracias Pero las desgracias Sí te llegan Como que muy de putazo Y Y justo A veces son Golpes de la vida Normales Hasta familiar Todo ese rollo ¿Sabes? Todo ese tema Que Que me han marcado mucho ¿Sabes? Pero Que me haya sentido Derrotado Mmm A mí me siento Yo me siento Derrotado Cuando Veo que no me soy fiel A mí mismo Wey Como Wey A veces He caído en Aceptar 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 cosas Que yo sé Que 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 no van Que no son parte De De mí Y ahí me Más que derrotado Me decepciono De 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 Y ahí me siento Muy mal Son de las Son de los Todo eso ¿Sabes? Como que a veces Todo como uno comete errores ¿Sí? Y son las que más me pegan Wey Cuando Siento que Que es como Wey Pero eso no va contigo Y que lo note Alguien que me conoce Y yo no lo note Hasta que me lo dice Y que yo no Yo no lo note Hasta que me lo dijo Y lo veo Es como Porque no me di cuenta Creo que he estado cegado En alguna ambición Wey Porque también soy muy ambicioso Y a veces me ciego A eso ¿Sabes? Y Una lucha Constante en mí Es Crecer Sin Sin Tener Una ambición Que traiciona tus Ideales 100% Tú lo Lo acabas de decir Más Con las mejores Palabras Es una Pues wey Es algo que Es como Quiero Llevar mi carrera Y mi vida ¿Sabes? Porque Wey Se siente muy feo Este Darte cuenta Que Que traicionaste Tus ideas Y que de repente Estás haciendo algo Que nunca harías No lo disfrutas ¿Sabes? Entonces Es como Que en las etapas Donde más me siento Me he sentido derrotado Frustrado Frustrado De decir Como de Wey Y es en donde Volvemos al ritmo Donde me empiezo A mal viajar Y empiezo A A A Platicar conmigo Y decir Wey Pues mira Por ahí no es Por ahí no es También no As Wey Yo me 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 regaño Y me digo Y acá Wey ¿Sabes? Es como Wey Relájate ¿Sabes? Si la cagaste Pero Ya nomás Vete por Vuelve Vuelve por el mismo camino No vuelve a sentarte No te des tantos Golpes de pecho Y pues son cosas Que uno trabaja Wey También Si wey O sea 100% Un piloto Wey O sea Cuando Haces una Vuelta Un Se mueve Ciertos grados Te vas a una locación Completamente diferente A la que sale dirigida Con un avión Pero que pasa Wey Que haces esto Se desvía Y lo vuelves a calibrar Sí Entonces También También es parte De De saber Como Pues sí Controlarte Y volverte A A calibrar Con el camino En el que tú quieres Ir Y ya No pasa nada Pero pues en el momento Si te sientes Feo Bueno yo sí Si es algo que me tumba Wey Si me tumba mucho Ese tema Pero me está quedando Bien feo Ya noté como Ya noté porque dicen Que no se puede Como que pintar Y estar hablando Wey No te concentras Y yo nomás Hablo y hablo Yo ando haciendo Un lollito Y Lo veo bien Lo veo bien No es perfecto Pero está bien Wey Cuéntame ¿Qué estás pintando? Quiero pintar una gorra Pero me está quedando Muy feo Bueno wey ¿Se ve chido? No Perfecto A mí me gusta Que siempre que ves algo Wey Dices Wey Está bien Wey Y puede estar horrible Y tú Es que Wey Está bien Wey Es que wey Tú 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 Quieres que las Que las cosas Sean Este Como Pues sí Muy Como dijimos Al principio Cuando Muy técnicamente Correcto Es que no es eso Wey O no sé No sé por qué Busco perfección Wey Pero la neta Sí veo cosas Que digo Wey No es No está hecho A las capacidades Que tienes Incluso tus capacidades Hechas así Wey Podrías dar más Y siempre Se puede hacer mejor Y no es un Tirarte Que acta Wey No te salió chido Pero así Lo que tú haces Wey Esa no me sorprende También Cuando digo Ese tipo de cosas Wey Creo Que sí tiene que Venir de Ya conocer Quien lo hizo ¿Sabes? Porque Yo sí me duele La tarea De De Conocer al artista Mi pedo Es Yo veo algo Y o sea Aunque diga Como Ah Está chistoso Wey O sea No O sea Yo no Yo no le aplaudo Wey A la gente A menos de que sepa De que Te rompiste la madre Para hacer eso Y no es porque Ah wey Tienes que vivir Te pasa algo chido Y no No puedes hacerlo Para mí un cuadro De los Yo te aplaudo ese wey Porque Estamos platicando Esto dura una hora Hiciste algo Y para mí El sentimiento Debe ser El que te conté De niño Yo lo hice Y No tiene que ser bonito Wey El podcast se llama Los que no saben pintar Y si no sabes pintar Si si sabes pintar Si estás en un podcast En el que Hablamos de eso Y no necesariamente Significa que tienes Que hacerlo bien Eso es para mí Lo que vale Wey No importa el valor Propuesta Ejecución De tu cuadro Ahorita Pero si hay cosas Que veo Que no te voy a aplaudir Si sé que pudiste Haber hecho Mucho más Si te quedó feo Porque lo intentaste Tanto Que Si más te capas Que hiciste esto Que corregiste acá Que hiciste una No, sí, sí Entiendo tu punto Y sí, yo también Eso es lo que a mí no me gusta Y yo nunca le aplaudo a la gente Hasta que diga Veste, wey Neta Te superaste Sí, sí, sí Entiendo tu punto Y sí También estoy de acuerdo En donde Siento que tú me has visto Como que Eh Así como Es como Ciertas Ciertas obras Que Porque yo te conozco Y tú dices Es que si yo lo puedo hacer, wey Es como Sí, es Ahí siento que es Ese ego, wey Y eso es algo Que tenía Sí Pero luego Si hay cosas Que digo como Wey O sea No hay un Valor aquí, wey Y no es como un Yo lo puedo hacer Sino como O sea Como dices, wey Debes de Poder identificar a alguien Y decir Ah, esto lo hizo este wey Y ni siquiera No lo puedo replicar, wey Pero hay cosas que veo Que digo Aparte de que hiciste Que por ejemplo Vimos en En Agua Fuerte, wey Este Jake y yo Fue como un cuadro Entre comillas Un cuadro De Una tarjeta de American Express Con un pato McDonald Abriendo la bóveda Sacando Monadas, wey Y es de que Vemos el precio Y dice No sé, wey 120 mil pesos Y entonces lo veo Y digo, wey Yo puedo hacer Esta tarjeta American Express Exacta, wey Con un puto vinil Con Es que Es que a eso A eso voy contigo, wey Que tú Yo sé que tú Si piensas así como de Wey, es que yo lo puedo hacer ¿Sabes? Y yo muchas horas Las podría hacer Pero Como Te digo Si soy bien clavadito, wey Si me gusta Como que Conocer al artista Si yo Si yo compro una obra De un artista, wey Que la pinche obra Yo la puedo hacer Pero lo compro más Porque No, pero es que Tal vez ese era mi pedo Antes de Tener el ego Tener el ego de decir Si, wey Yo lo puedo hacer Pero ahora, wey Que culero Ser un artista Para mi Entre comillas Hacer esa mamada De una X, wey Dejamos ese ejemplo De lado Ser un artista Y que yo vea algo Y que diga Yo lo puedo hacer Y mejor O sea Que Que pentejada, wey O sea Si eres Un artista Si tienes algo Y hiciste tu máximo, wey Para poner en una galería Si yo hiciera Algo, wey Para ponerlo en una galería Creo que hubiera dado Mi 100, wey Y ver Que hicieron una Moneda chueca Que es una moneda Digo No mames, wey Eso es lo que a mí Me molesta Eso es donde yo digo No te voy a aplaudir ¿Sabes? Es diferente Ver un cuadro Y decir Ah, que bonita acuarela, wey Yo la podría hacer Pero lo que No sé cómo Resolvió esto No sé hacer Esas luces y sombras Este diseño Es original No agarró un max Lo modificó Que a mí me encanta Mi cuadro, wey A mí me encanta Esa cosa Que hizo Este Simpli Pero ese no es max, wey Es una réplica De diseño Ahí Mal hecha, wey ¿Sabes? Y a mí me gustó Eso Me gustó Lo que inventó Pero si tú lo ves Técnicamente está mal Entiendo las circunstancias Bajo las cuales la hizo Cómo Por qué Etcétera Y a mí me encanta, wey Pero no le voy a aplaudir A Chilí como Wey, bravo Esta es tu mejor obra Te inventaste un max No se lo inventó, wey ¿Sabes? Entonces Yo sé que eso es Un 1% de las cosas Tan chingonas que hace Y yo lo respeto Lo admiro Y lo quiero Tanto como artista Que yo quería tener Aunque sea Su La cagadita Que hice ahorita En dos días ¿Sabes? Sí, pero Yo en donde no Como que concuerdo Es El El decir eso ¿Sabes? El decir La cagadita ¿Sabes? Es que Tú crees Que simple Te va a decir Como Y no No lo estoy desestimando Yo no quiero decir Que está culero Sino como Yo sé Que incluso Él lo ve como Ah, sí, wey Lo que hice O sea Él no es como que Wey Vean todos Aquí le tengo una foto Y esta es mi obra de arte Y esta es mi magnum opus Y este Uh, no, mames O sea, wey Él dijo Ah, sí, wey Lo voy a hacer ahí Para el evento Tomar nada Para una La niña Ah, te lo regalo ¿Sabes? Es que sí Pero sigo sin 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 opinar Igual, wey ¿Sabes? Sí Porque Porque yo sí No, no Por ejemplo Yo Yo Sí entiendo Tu Claro que entiendo Tu punto, wey Pero Pero yo También Siento que Se tiene que Valorar No nomás La obra, wey También la trayectoria ¿Sabes? Y Pues es eso mismo, wey O sea, yo no estoy O sea A ver Entonces Es muy diferente Una crítica Solo a Al A A la obra Y es que Ahí ya quieres Modificar una obra De alguien A tu estilo A tu gusto ¿Sabes? Porque ahí es donde tú Dices, no, es que Es que no es el mismo Max Es porque tú Lo harías diferente No, wey Es que si estás dibujando a Max Haz a Max, wey Pero Pero por qué Por qué debería ser a Max Nomás porque tú Quieres que lo haga ¿Sabes? Es como No, wey No porque tú Lo harías diferente Quiere decir Que está mal hecho Cada quien puede hacerlo Como se le plazca, wey Y eso es lo bonito, wey Haz a Goku Con un vestido, wey Con todo el malo No, claro, wey Claro, claro Pero o sea Ahí no No es como que Dices Ahí sea Goku original Es que Ya cambiándole Hasta el color De los ojos Ya, wey ¿Sabes? Es como de Ya hasta quitando Los ojos Ya, wey Pero es cierto Es como, wey Ahí está proponiendo algo Ahí está Es que no es Nomás como de proponiendo, wey Es como de Wey Eres tú Y lo has hecho Tanto tiempo Que ya Ya Es como Por eso Por eso iba lo de El splash, wey ¿Sabes? Si Si yo no dejo De splashar Bueno, en este momento Ya, ahorita En este momento Llevo cuatro años Aventando pintura, wey ¿Sabes? Entonces Ya Hay gente a la que No es mamada Dice como Wey, hazlo el paro Avientale pintura A mi gorra Sí ¿Por qué? Porque llevo cuatro años Aventando pintura Ya sé que no es la gran cosa, wey Pero hay gente Que quiere que la aviente pintura Por ser yo Por él Y hay gente que pagaría Porque la aviente pintura Su pinche gorra, wey ¿Sabes? Y se tendría que terminar Ahí De que, wey Quiero que me avientes pintura Ahí te va tu dinero Ya Ahí se acabó, wey ¿Para qué a huevo Meterte en la crítica De, wey No mames ¿Qué es eso de avientar pintura? Pues, wey Que te va a ganar ¿Sabes? Si te estás divirtiendo Si te están pagando Ya, wey Chingues Más de todo lo demás ¿Sabes? Es como de Para mí es hasta Como de Encontrarle Una crítica Que no vale la pena ¿Sabes? Algo que, wey Podría terminarse en Lo pintó Lo vendió Y se divirtió Pues, claro, wey O sea En eso no tengo pedo, wey Pero entonces Eso es a lo que yo No le llamo arte, wey ¿Sabes? Es Para mí esto Es un dibujo Que hizo Él El artista Y no es que diga Es una cagadita ¿Por qué lo hizo mal? No, wey Tiene su trayectoria Tiene su importancia Y tiene un valor Por algo, wey Por algo no me costó Tres pesos, wey Ni fue como Ah, tenlo, wey Ah, sí Se lo regaló cualquier cabrón ¿No? O sea, te digo Tiene un porqué Pero no discuto Nada de lo que acabas de decir, wey Sí, wey Qué bueno que lo vendió Y así Pero eso es para mí La diferencia de un Pinche amateur Y un profesional, wey Para mí un amateur Es el que simplemente No valora Lo que hace ¿Sabes? Si tú Valoras que pusiste Un pinche punto En un bastidor Y alguien te lo compró Wey Un buen marketing Ah, si la gente lo compra Tú estás justificando, wey Que como la gente lo compra Y se divirtió haciéndolo Ya por eso es este Vale, wey Sí, wey Por eso vale Sí, wey Aunque siga siendo mierda Entonces estás de acuerdo Que le voy a decir Que es una caquita, wey Es que, wey Él Es muy cabrón Hablar de que El significado Al arte, wey Porque Nunca se va a llegar A un acuerdo, wey No, wey Pero Es eso a lo que yo Quiero llegar, wey No quiero darle Un significado Pero le quiero Explicarte Por qué creo Hay cosas que No es que valgan menos Ni desestimo Pero por qué Creo Solo por darle El respeto Al que lo hizo Y ya Es que le doy el respeto, wey Es que ahí se está viendo En los comentarios De verga, wey No, wey O sea Le doy el respeto Solamente No estás Creando algo, wey Si Si tu Si tu arte Es hacer un dibujo mal Verga, wey No sé si le puedo decir Un Pero Pero es que Mejoras tus propios personajes Y a esos chicos Y con colores Que tú quieras, wey Es Es que no es No, no No se puede generalizar, wey ¿Sabes? Porque a veces Uno hace cosas Muy rápido Feas Pero que si te dicen Que están feas Y no lo cuelgan Te sientes Fé culero ¿Sabes? Es como de Hay 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 Todo un trasfondo De Plasmar algo No No más Quererlo hacer Chingón, wey ¿Sabes? Es como de Aquí Representa esto Y si Si ya traes algo Que represente Que tú no conoces Qué culero Que llega alguien Pues no No conoce el contexto Y no más Se puso a decir Como Ah, está feo Este culero Yo lo podría hacer ¿Sabes? Pero ya Luego que te metes Y ves que Tiene un contexto Y tiene un trasfondo Ahí ya cambia todo Pero eso no lo vas a Pues si no existiera La crítica No existiría El criterio, wey Bueno, no el criterio Y todo eso Lo bonito De pinchearte Pues si Necesitas crítica También para Bueno, tú, wey Sí Entonces No puedes refugiarte No, wey Es que Como la gente Lo critica No, wey No, wey Al contrario Exacto, wey O sea Claro, wey Critica lo que quieras Está bien Y es abstracto Y yo lo hago así Y a la mitad No, y es que Así como uno A veces critica A veces nos critican ¿Sabes? Wey Yo espero que la gente Me critique Con los huevos Con los que estoy Criticando a alguien Que yo respeto y admiro Porque tú me dices Ah, te echas unos comentarios Curios Wey Eso es porque Respeto un chingo Lo que hace Y lo admiro Y para mí Es como tener un dibujo Tal vez para decirlo Como, ah, wey No te estás Es que yo Bueno Vuelvemos a hablar Aquí Mientras Los dos Este Hagamos las cosas diferentes Y nada más significa Que está mal Solo yo Yo no haría un comentario Antes sin ver el contexto ¿Sabes? Mejor me lo guardo Sí O sea, creo que en esto Por ejemplo Podría yo Hablar con Con Alexis Y decirle Oye hermano ¿Tú qué opinas Del arte que te echaste acá? ¿Consejías que es Arte O emprendimiento? ¿Consejías que es Un dibujo Una caricatura? ¿Qué opinas que es, wey? ¿Qué opinas El precio normalmente A cuánto lo vendes? Etcétera, etcétera, etcétera ¿Sabes? Pero es que no Nomás es como Que en ese, wey Es en general El Este Para ti algo puede valer Como para alguien No, wey Te voy a dar un ejemplo Muy claro Digo, así muy rápido Sí Una persona le pone el precio A lo A lo suyo Así ya Sin que Valga Sin nada Una persona pone el precio Y si hay alguien Que lo compra Ya eso cuesta Así no lo valga Exactamente Y ya desde ahí Es como Ya si uno Ya se pone a criticar Y a decir No, pero es que no lo vale Pues ya eso ya Prácticamente ya Ni Ni Me importa Porque ya alguien Le dio ese precio Sí, wey Entonces es a donde yo Prefiero no No comentar, wey Porque es como Mira Yo me quiero quedar Con que Si tú lo estás dando Ese precio Y hay alguien Que te lo compre Adelante, wey Así tengas un punto En un bastidor, wey Me vale ¿Lo haces? Sí Sí, sí, sí Y ahí Creo que tengo Estándares muy altos Para lo que a veces Considero bueno o malo Pero Sí Sí estoy un poco De acuerdo contigo Y también No Porque Todo O sea Cualquier cosa Puede costar Cualquier cosa Tiene valor ¿Cualquier? Pone Pone valor A esta partícula De polvo Y tiene Este punto Cero, 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 cero Un setado O puede valer Un millón, wey Porque la piso Dios tiene Entonces A mí no me gusta Meterme en el En el tema De Wey Pero ¿Cómo puede costar Esto? ¿Cómo puede costar Mamá? Wey Pues ya, wey Hay alguien que lo pagó Cállate ¿Sabes? Ya Se me hace No sé, wey Voy a tener que Tenemos que coincidir En no coincidir Wey A mí me disagree Porque también Ya mejor cambia A otro tema Antes de que Este pedo De que salgamos Peleados Nada Eso nunca Uno 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 de los temas También Que me gustaría Hablar Es ¿Cuál es tu propósito O hasta dónde quieres llegar? Sé que uno de ellos es Y Quiero decirlo por ti Es tener un estudio De algo Tú quieres hacer sentir A la gente Que puede llegar Contigo Y Sentirse en casa, wey Porque creo que eso es lo que Nos hace sentir a muchos Sí ¿Cómo es eso Para ti? Pues El Ahora sí que el propósito Más grande Es Es ese Es tener mi Mi propio estudio De arte En donde Esté lo suficientemente Adaptado Y con el Y con el El nombre Este El renombre suficiente Para poder Ayudar A alguien ¿Sabes? El No sé Me gustaría mucho Que Que fuera un lugar En donde Puedas vender tus obras Aunque no seas un artista Este Muy reconocido Que más bien Pues Por selección La neta Diga Wey Te apoyamos ¿Entiendes? Y Y que Y que el estudio Tenga ese renombre Para que A ver si que El estudio Lo venda Ese es como Uno Porque Pues me Creo que Quiero tener El El espacio Que a mí me gustaría A donde a mí me hubiera gustado Asistir Ese es como Uno Y Y Y otro La neta Creo que es No más Vivir tranquilo Wey Últimamente He analizado Que Que solo quiero Disfrutar Wey De mi vida ¿Sabes? No He estado Mira La ambición Nunca se me va a quitar ¿Sabes? Entonces Lo único que quiero es No Sentir que Sentir que Nunca trabajé Yo siempre Yo siempre he dicho Que no No me gusta Trabajarme Eso no quiere decir Que no trabaje Porque el decir No me gusta trabajar No me gusta sentir Que trabajo Porque Mi trabajo Es mi estilo De vida Entonces Si siento que Que trabajo Wey Pues me la vivo Trabajando Entonces Nomás Quiero tener Una vida Bien chida Que Que cuando Pinte algo Ya casi Casi Este vendido Wey Y no sea Sobrepedido Nomás Que ya Este Pintar Todo A mi gusto Y que ya Ya con eso Pueda A ver si Tienes que mantenerme Pero Esa es la lucha De mi vida Wey Quiero que sea Quiero mantenerme Del arte Esta Muy cabrón Muy cabrón Porque Muchos Este Es La Yo he visto Que Muchos artistas Han dicho Como Primero Ármate Un negocio Estable Que te Permita Ya luego Vivir del arte Pero Primero Tu negocio Estable Pero la Neta Yo no estoy Dispuesto A desperdiciar Tiempo En un negocio Para que Después Disfrutar Ser artista ¿Sabes? Yo quiero Desde ahorita Disfrutar Ser artista Porque Se escucha Muy De que De que Hasta están En frases Desmotivacionales De que Vida es solo Una Y se te puede Acabar Mañana Pues yo Me lo tomo Muy literal O sea Yo no quiero Arriesgar Me voy a Aposar un negocio Para que En unos años Poder vivir Tranquilo Imagínate Me muero En el negocio Y nunca Disfruté Ser artista No Voy a Encerrar Chingada Yo desde ahorita Quiero disfrutar Ser artista Aunque me cueste Más trabajo Este Dedicarme a Porque quiero Disfrutar El proceso ¿Sabes? Yo soy muy De 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 que El proceso Es Es el Verdadero Este Recompensa Porque Luego llegas Y ya tienes Otra Nosotros que somos Muy amiciosos Y a mi Que me gusta Ver mi carrera En crecimiento Vas agarrando Tus Estes Tus Metas Y nunca Esa madre Es infinita Si el proceso Es la recompensa ¿Sabes? Entonces yo Uno de mis propósitos Es seguir Disfrutando el proceso Y Que en el proceso Ir cumpliendo Mis metas Y la meta Más como que Ahorita La más alejada Es tener mi estudio ¿Sabes? Es como que Ahorita Lo que está Ya cuando tenga Mi estudio A lo mejor ahí Se abre otra Nueva mental Otra Nueva ambición No sé Y pues Eso es como A largo plazo Y a Y a corto plazo Quiero Este Dedicarme más Como a Diseño Como de moda O algo así Me gustaría Como que Meterme Al rollo De Prendas De este No nomás Como que Pintar Este Lienzos No También como Al diseño Como que Últimamente Que he estado Yendo a Conciertos Y veo Los artistas En mi cabeza Ya se me metió El Me gustaría Que esos Bueyes Trajeran Ropa Mía No nomás Los tenis Sino Todo El Pinche Conjunto Y Y pues Esas Como que Esas metas Son las De corto Que se te meten Y no se Van de tu Cabeza Hasta que Lo logras Bueno A mi Me pasa eso Entonces Ya El El nivel En el que estoy Ahorita Yo lo soñé Hace cuatro Años Entonces Como ya Lo cumplí Ahora quiero El que sigue Por eso También hace poco Como que Llegué Al punto En donde Me sentí Como un poco Estancado Pero porque Acabo de cumplir Una meta Que veía Inalcanzable ¿Cuál? Dedicarme a esto Y que la gente Que yo admiraba Cuando empecé Ya son mis compas Y ya muchos Me la pelan ¿Qué pasaste? ¿Qué te puedo decir? Hay Mucha gente Que era Wey Soy muy Muy fan De todos mis compas Entonces ya Tener a salir Libertad De decirles Ese tipo De cosas Pues wey Es una meta Cumplida Cien por ciento Me la pelan Creo que ahora ¿Sabes qué me gustaría? Crecer junto Con mis amigos ¿Sabes? Ir de la Ahí como que A la par Porque me gusta También mucho Ver cómo Mis amigos Cumplen sus metas Entonces como De wey Vernos juntos Allí arriba Estaría vivo ¿Sabes? Como Pues te consta Creo que Luchamos por el mismo sueño Muchos Como que a la par Sí Y Y pensar Que puede Que puede En Seis años Adelante Cada quien Estable Cada quien Con su proyecto Individual Pero cada Quien es Exitoso Ahí estaría Bellísimo ¿Sabes? Es una meta De vida Muy cabrona Eso me hace También No dejar abajo Mis compas Y por eso Me gusta mucho Como que apoyándonos Entre todos Wey Porque yo creo Que siempre va a ser Más fácil Crecer en conjunto Que uno solo Siempre he pensado Eso wey Y Más El camino Nada más Es divertido wey Ir solo Estar bien culero Para que chingados Vas solo En un camino Tan divertido Pues el éxito También va Acompañado De De la Solidaridad De De estar solo De la Soledad O sea Muchas veces No puede estar Al mismo nivel De éxito Que todos tus Amigos No Si Ya sé Que no Pero Pero no sé No No me gustaría Aunque Eso ya No depende De uno Que Que este Que si afecte Como el Por la relación Wey Sabes Porque Por las relaciones Lo es todo Entonces Si puedes Crecer Con relaciones Bien Y que Después de seis años Tengas el mismo contacto Y la misma facilidad De no sé Si Si en seis años Te puedo seguir Marcando a ti Y sentir el mismo Apoyo Para mí eso Es un Malerro Si wey Porque no nomás Vale como Como de Ah wey Lo logramos No También Vale como La amistad Lo está logrando Wey Sabes Pero imagínate Wey Entonces tú Tienes tus amigos Súper Súper Compas Actuales Y de la nada Kevin la rompe O sea Regresa a un éxito Que Wey No puede juntarse Con nosotros Y entonces tú Te encuentras Otro periodo Como en Chile Pero ahorita Ya es El Coto Verso Entonces Te manda La piña O sea Neta Y entonces Te empiezas A rodear De gente Wey Entonces ya Ya no es Solín Wey Estás con Fran Los Camillas Y ahora no es Con Los Cotorros Y entonces Vienes con La Este La que tuve El auditorio O sea Así wey Y es como Wey ¿Puedo ir contigo? Perdón wey Ahorita no estás invitado ¿Sabes? Y entonces Después de 10 años Cada quien la rompió Y ya son amigos Otra vez Pero Por el momento Cada quien Fasos pasos Pero ahí es donde 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 Esta es El El propósito En sí ¿Sabes? De que a pesar De todo eso Yo sé que va Que se Se irían Varios compas Pero los que se queden Imagínate ¿Sabes? No Se quedaron Se quedaron Se compran Pues wey Eso Siento que Vale mucho Selección natural Justo Wey No No porque Porque crezcas Tienes que Si entiendo Tu punto A veces Tienes que Abrirte De algunas Es lo Del El Coete Wey Tienes que soltar Puedes contar Esa Pues no me acuerdo Ni en donde Lo escuché Pero es Como Es como una ¿Qué es la analogía? ¿Cómo se diría? Pues sí No sé cómo se diría Pero es como Que Metáfora Todo eso Sí Un cohete Que va al espacio Este Lleva Propulsores Que te ayudan A Pues a Este A elevarse Pero los propulsores Nomás te impulsan Y se tienen que soltar Porque No los puedes ir cargando Pues a veces Toca soltar Esos propulsores Y pues wey Así va a tocar Soltar a gente Pero También va a haber gente Que nunca se va a ir Wey Porque yo soy Bueno yo Aquí sí es muy personal Wey Yo sí soy de cargar Con Con gente De toda la vida Wey ¿Sabes? Yo Me cuesta mucho Como que soltar A ciertas personas Y no Y yo Tomo la decisión De no soltarlas Porque yo Sé Que las quiero En mi vida Entonces hay Compas A las cuales Mi propósito Sería como Wey Ojalá Se pudiera Crecer todos juntos Y que aún Y que aún Arriba Disfrutar de Ese éxito Todos juntos Wey Sería Y en verga Es un sueño Como todo Imagínate si se cumple Así como dice el chicharito Imaginémonos Cosas chichonas Para qué pensar Wey Cada quien se va Y por su rumbo Y ya No wey Pues ya sé que sí puede pasar eso Y que tal vez es lo más seguro Pero a mí me gusta soñar Que cada quien en su ramo La va a romper Y vamos a estar arriba Todos bien Siempre Pero bueno Así Así está mi cabeza Eso es lo que a mí me gustaría Porque Ustedes digo Yo tengo Compas Y Y Y yo sí creo mucho En amistad Aunque Hay muchos que no Yo sí No es Sando muy ternas ¿Eh? Sando muy ternas ¿Este? No sonó muy terno Ah yo pensé que se veía muy terno Y yo sí Ok wey Los dos Ya estamos terminando Nuestros cuadros Y Antes de terminar el podcast Quiero Hacer una ronda De preguntas express Pero no quiero que sea como Ah la primera palabra Que se termine a la mente Quiero que sea como Respóndeme En una oración ¿Sabes? Es decir ¿Cuál consideras Que es la mejor forma De vender tu arte? Hacer tus amigos Y venderle a tus amigos ¿Sabes? Hacer arte para tus amigos ¿Cuál es Crees que es la peor manera De esto? Ah pues Hacerlo por esta razón ¿Va? Entonces A ver Dale A ver que se me ocurre ¿Cuál es la peor manera De llevar tu negocio? Pues no administrándolo bien ¿Cuál es la mejor manera De vender tu arte? Dándole el valor que se merece Con las personas adecuadas Dame un tip De negocio Este Tratar de De vender ¿Sabes? Este Nunca dejar de vender Ok Me gusta esa peor Si quiero empezar En el arte Me da miedo Y no sé cómo ¿Qué debería de hacer? Rodearte de gente Que 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 Motive Tú Puedes Escoger Si gente Que ya se dedica al arte Y te motiva A ser parte del arte O Simplemente gente Que te motive A seguir tus sueños Siempre Uno necesita Como Un empujoncito De Güey Lo puedes lograr Y alguien que te diga Eso A veces Si Como que Lo más necesitas Escucharlo Güey Tú sabes que lo puedes lograr Pero si alguien más Te lo dice Como que te motiva Entonces Rodéate de gente Hola Soy Poncho Y Mi pluma De la suerte Es Mi familia Es Con la que me viento Y sé que Que todo Va a salir Güey Hola Soy Poncho Y algo que no le digo A los demás Es Que estoy triste No me gusta Demostrar cuando estoy abajo Enfrento Mis Mis Sí Mis duelos Yo solo Hola Soy Poncho Y para mí El arte Significa Mi estilo de vida Hola Soy Poncho Y me despido Con este mensaje No te mueras Este Sin Luchar Por tus sueños Así que fácil Qué chido Qué chido Esa última frase Pues tal cual Con esa frase Vamos a terminar Me gustó mucho Siempre me ha gustado Mucho platicar contigo Y ahorita Es tú Siempre salen Muchas cosas Ahí tenemos Notas infinitas Estás de acuerdo Que no nos Alcanzar el tiempo No 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 Y ya se me dice No La gente Lo quiero dejar Porque No somos así Sabes que te quiero Que te respeto Que te admiro Y gracias a ti He logrado Más de la mitad De las cosas Que he hecho Estando aquí Entonces tú No estás cambiando La mentalidad Mucho A muchos Has impulsado A que sucedan Cosas que de otra forma No pasarían Incluso si no te benefician A ti Y Sabes Que todos Te queremos Güey Sí Y queremos Tu arte Simplemente Porque tú La valores No Saben también Todos ustedes Que son un pilar Bien cabrón En mi carrera Y no No más De artístico Sino de De amistad Yo siempre me he sentido Bien Pues bien respaldado Güey Por la gente Que me rodea Y Es parte de Entonces Muchas gracias Por ese espacio Y sabes que Yo encantado De platicar Siempre Contigo Y Tocarte Más acá Chilos Profundos Sí Pues Gracias Güey Con eso Nos despedimos Del podcast Recuerden que Emprendernos es fácil Y pintar tampoco Eso Me quedo Bien Bien Neto Está bien Bonito Güey Más allá 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 ¡Gracias!